Hoy, hoy que regresé a la mañanera, me dio mucho gusto que uno de los personajes que se llevara a la conferencia de prensa por lo que expresa el presidente, haya sido el maestro Helio Flores. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al reconocer a Helio Flores, una pluma que se extrañará ahora que anuncia su retiro de los medios de comunicación. Y así se expresó el presidente. Ayer, este, lo mismo, ¿no? El gran caricaturista Helio Flores que ya se retiró pero como que todavía está pendiente. Esa es la diferencia de que cuando yo me retire no voy a estar pendiente de nada. Pero ya no está dibujando. Pero a ver si pones un... Un, este, mensaje que puso Helio, que ya no está en activo, pero se lo dedica Carmen. El tuit al que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador lo comentábamos desde temprano, desde que abrimos a las seis de la mañana esta transmisión y es este. Querida Carmen Aristegui, hoy escuché una entrevista con Julio Astillero a Nicolás Moyinedo, quien desmiente todas las mentiras que Anabel dijo, gritó en tu programa. No entiendo cómo la reportera de antes se convirtió en la propagadora de mentiras de hoy. Saludos afectuosos. Y tengo entendido, tengo fuentes que me dicen que el maestro Helio Flores todos los días también está al pendiente de la mañanera y seguramente se enteró, vio cómo el presidente se expresaba respetuosa y cariñosamente sobre él. Y precisamente tenemos en vivo y en directo al maestro Helio Flores a quien le decimos, maestro, todo nuestro respeto y nuestra admiración. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias, Vicente. Al contrario, te agradezco a ti la oportunidad de estar aquí presente en el programa y poder despedirme una vez más. Ya lo he hecho muchas veces. Yo quería hacer una despedida discreta. Así voy tranquila y resulta que está resultando un poco escandalosa. Pues es que, maestro, con un tuit como el que le dedicas a Carmen Aristegui, no puede ser de otra manera. Hasta el presidente, pues, te menciona. Por cierto, ¿cómo ves al presidente? ¿Cómo se expresa de tu trabajo? Bueno, yo le agradezco mucho al señor presidente. Pero, pues, hasta ahí, porque, bueno, me gusta ser agradecido de las personas que se fijan en mi trabajo. Y tratándose del señor presidente, pues, con mayor razón. Pero, este, se lo agradezco a él y le agradezco a todos los demás queridos amigos que en los tweets me han puesto mensajes muy cariñosos por mi despedida. Y, este, estoy, pues, en unos sentimientos encontrados, porque muy contentos de cómo a la gente le ha parecido, cómo me ha despedido con mensajes cariñosos y, pero, pero sí, extrañando lo que es hacer la caricatura. Ahora, lo que mencionabas del mensaje a Carmen, está un poco confuso, porque yo me refiero más que nada a Anabel, cuando digo que se convirtió en la propagadora de mentiras de hoy. A Carmen, no, este, nada más menciono, digo que lo escuché en su programa, pero eso de, no entiendo cómo la reportera de antes se convirtió en la propagadora de mentiras de hoy. Pues, yo estaba pensando en Anabel, que me parece que ahora sí eso es lo que, ahora es lo que es así. Y se lo digo con mucho gusto.